Tras siete horas de diligencias, confesó su crimen. César Augusto Alba Mendoza aceptó que asesinó y violó a la pequeña Jimena la semana pasada en San Juan de Urigancho. Así lo ha afirmado el abogado de la familia, Marco Rivero, pero dijo que no han quedado conformes con sus declaraciones. ¿Él ha reconocido que la ha violado? La confesión sí. La violó. Pero los detalles en específico están en investigación y para nuestra parte aún tienen que ser verificados que para la defensa no son consistentes.